Una mágica tarde vivieron los huéspedes de la casa de acogida. Es que cuando les dijeron que los visitaría Pablo Abraira, el intérprete de Gavilano Paloma y otros clásicos del ayer, no lo podían creer. Incluso uno de los abuelitos preguntó si acaso se trataba de un doble. Pues bien, para la felicidad de todos, incluyendo también los voluntarios del hogar, se trató del auténtico artista que se diera a conocer en la década de los 70 y 80, con canciones románticas como Pólvora Mojada, 30 de Febrero o Tuvo Nada, y el mencionado Gavilano Paloma, entre otros, que ahora pudieron escuchar en vivo, en la voz del ídolo español. Es que Abraira no se negó a la petición de los abuelitos y accedió con mucho gusto a cantarles. Claro que sus auditores lo acompañaron con los coros. Ante este encuentro, el artista se mostró contento y emocionado por el cariño de la gente. Hombre, cuando las cosas son de verdad, y a mí me parece que la gente que hay aquí en este momento no tiene ninguna pretensión de nada, no busca nada más que vivir el ratito que hayan vivido en este momento y vivirlo intensamente. Entonces eso le da una autenticidad que es difícil de comparar con cualquier otra cosa. Entonces esto es la verdad. Y entonces, claro, con la verdad siempre te emocionas un poco, ¿no? A quien vimos también muy emocionada fue a la directora del Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl de Iquique, Claudia Yañez. ¿Me viste? La verdad es que sí, muy emocionada. Este trabajo, como digo yo, no solamente es un trabajo técnico, no solamente es un trabajo que necesita tiempo y dedicación, sino que principalmente es un trabajo que necesita amor. Sin amor este hogar no funciona. Sin caridad este hogar no funciona. Entonces que artistas de esta altura, como internacionales, con unas canciones que son de la época de nuestros abuelitos, los emocionan, pero hasta las más ahí. Como dije recién, pasamos un terremoto muy duro. El Hogar San Vicente de Envuel fue dañado. Ya llevamos 10 meses del terremoto y todavía no podemos reconstruir. Aún nos faltan 15 millones de pesos. Rotary Club, los Rotary de Iquique, la gobernación, nos donó una parte para reparar la principal, que es el comedor, pero nos queda la de atrás, que son las habitaciones, los abuelitos, que los empresarios se conmuevan, que vean que esto es amor, que vean que esto es caridad, porque necesitamos conmover a todos para que nos ayuden y podamos reconstruir. Y así poder tener más abuelitos vulnerables, esos que están en situación de calle, que tienen problemas de alcoholismo, que tienen problemas de demencia senil o de Alzheimer. Acá nosotros les damos una mejor calidad de vida y, pucha, ¿qué quieres que les diga? Necesitamos de ustedes y necesitamos de empresas como Dreams, que nos dan un sueño, nos dan alegría y de verdad nos dan más vida, porque eso es. En tanto que la alcaldesa subrogante de Iquique, Astrid Abarca, mencionó cómo surgió la visita del artista al hogar de acogida. Bueno, comentario, cuando dice que está Pablo Abraira, al alcalde, con el convenio con el casino, me dicen que hay que hacer una visita social, lo llamo y le digo, alcalde, ¿qué hacemos? Y me dice, o sea, no pregunte, hasta San Vicente Bol, que vaya a saludar a todos los abuelitos, veamos qué se puede hacer, gestionar lo necesario y aquí estamos. O sea, y me siento orgullosa de eso, en nombre de él, y a la gracia a todos, ver a todos los abuelitos, y no tan abuelitos muchos algunos, que tienen su alegría, que tienen su momento de disfrutar, que es más difícil que ellos asistan al recital de mañana, que les dé este minuto de alegría. O sea, muy contenta, agradecidas a todos por la participación, el hogar San Vicente de Pau, la directora Crateriaña, por abrirnos sus puertas y permitirnos entrar y hacer esta visita. Así que, muy feliz y muy contenta. De esta manera, los amigos del hogar de ancianos San Vicente de Pau tuvieron la felicidad y la exclusiva de ver antes que todos a la figura de los años 70 y 80, Pablo Abraira, quien les cantó y saludó la tarde del miércoles. Gracias. 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 Gracias.